Un accidente de tránsito. Accidente de tránsito causó heridas leves en pasajeros de una mototaxi. El mencionado accidente se produjo en la carretera hacia el Distrito de Jesús, a la altura del grifo Huacariz. Una camioneta de marca Toyota de placa HAY-748 impactó con una mototaxi, la cual cayó a una cuneta por el impacto. Según los testigos, fue la imprudencia del conductor de la mototaxi, la cual ocasionó una tragedia circulando por una vía no autorizada para mototaxis. Yo he estado viniendo y él ha cruzado de ahí para acá. ¿Cómo? Yo he estado viniendo y él de ahí ha cruzado para acá. Yo me tenía que meter para acá para no mandarlo de frente. Es el conductor de la camioneta, ¿no? Sí. Producto del accidente, los pasajeros resultaron con algunos golpes. Los vehículos fueron trasladados a la primera comisaría para las investigaciones correspondientes. ¿Ambos venían mientras del norte azul? Sí. Sí.